De menudas estrellas, la finalista más menuda, Sara Sofía Jaimes, caracterizada de Celia Cruz. Se acertó. Seguimos señores en esta gran final de Menudas Estrellas, ahora tenemos a Sara Sofía Jaimes. Ella nos ha imitado a Celia Cruz de una manera muy simpática y muy divertida a lo largo de programas anteriores, así que vamos a recordarla. Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta No tiene buenos modales y no está atento contigo Ese hombre no se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Decirle que tú le laves, que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegarte Que le den candela, hay que le den castigo Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino Que le den candela, hay que le den castigo Que lo cuelguen de una pometa y que luego corten el hilo Ese hombre que tú tienes buena amiga Si yo fuera tú le dejaría Las maletas en la puerta y una nota que diera A partir de este momento que te cocine tu abuela Yo me siento muy dichosa de tenerlo tantos años Soy inútil y ya lo extraño Le di gracias al señor Y a mi virgencita santa Yo le prendo a tres velitas Te aseguro muchachita Que no me puede ir mejor Pero todas las noches Yo le pongo sazón Son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi virgencita pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi virgencita pongo sazón Señores, qué pachanga Vamos para la pachanga Qué buena es la pachanga Me voy para la pachanga Mamita, qué pachanga Vamos para la pachanga Qué buena es la pachanga Me voy para la pachanga Cuando yo siento los cueros Cuando yo siento el timbal Y las maracas que ríen Siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita Ven de criolla a bailar Pachanga, eh, pachanga, ah Pachanga, eh, pachanga, ah Pachanga, eh, eh Pachanga, ah, ah Pachanga, eh, eh Pachanga, ah, ah Sara Sofía Jainez Será cantando en directo En esta final de Menudas Estrellas Celia Cruz Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Y todas las noches sin falta Yo le pongo sazón Son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Lo mantengo entretenido Siempre dándole algo nuevo Me cambio de color de pelo Como cambiar de pantalón La buena, tu falda gorda Todo por mi cariñito Siempre le digo a mi amorcito Papi, tú eres el mejor Yo me siento muy dichosa De tenerlo tantos años Son minutos y ya lo extraño Le doy gracias al señor Y a mi virgencita santa Yo le prendo tres velitas Te hace puro muchachita Que no me puede ir mejor Pero todas las noches Yo le pongo sazón Son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón Le lavo la camisa, le hago su comidita Y por eso mi negrito siempre está sabroso en Sansón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Con amor y pasión le doy mi corazón negro lindo Yo le pongo sazón, a mi negrito le pongo sazón Ah, le doy mi corazón, a mi negrito santón, santón ¡Azúcar! ¡Otra vez! ¡Le ruego caballero! ¡A mi madre pondejo que me apreten esto! Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Él me trae cafecito, luego me da un besito Yo le pongo el azúcar pa' que sepa mejor Sazón Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Con amor y pasión le doy mi corazón negro lindo Yo le doy sazón, con mucha pasión a mi negro Yo le pongo sazón, son, son Y azúcar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!